Para sumar varias fracciones podemos aplicar el método del mínimo común múltiplo o también un método rápido que aplicaremos ahora. En la descripción o en el primer comentario aparecerá este mismo ejercicio con mínimo común múltiplo. Bien, primero multiplicamos los que están abajo, 3 por 2 es 6 y por 4 es 24. Ahora este 24 dividirá a cada número que esté debajo. 24 entre 3 es 8 y ese 8 por 1 es 8. Baja el más, ahora 24 entre 2 es 12 y 12 por 1 es 12. Baja el más, ahora 24 entre 4 es 6 y por 1 es 6. Sumamos arriba, queda 26 y con el 24 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Repuesto entre 2, 26 entre 12 es 13, 24 entre 2 es 12. Respuesta 13 medios. Adiós. 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 Gracias.